A lo largo de todas las carreteras del mundo tendrían que existir carteles como este, en memoria de todos aquellos que creían que los accidentes les ocurren siempre a los demás. ¿Es un chiste? No. Es simplemente un dramático rasgo de humor que llamaría la atención del conductor hacia esa inconsciencia cotidiana del ¿Qué a mí qué me va a pasar? Que casi siempre es el puente que nos introduce a nosotros y a quienes nos acompañan al lamentable país de las víctimas. ¿Qué puede evitar todo esto? Casi siempre testimonio tremendo de una familia mutilada, deshecha. La receta es muy sencilla. Cumpla al pie de la letra y no al pie del acelerador las normas implantadas por nuestras autoridades viales. Normas que los llevarán a un destino feliz, eludiendo holgadamente barbaridades como estas. Andar por la buena senda o por la buena ruta, como usted quiera, es simple y es la clave para vivir plenamente. Sí, vivir plenamente la alegría que usted y los suyos merecen. Gracias. Gracias.